La compañía holandesa Heineken lanzó en México su sidra española ladrón de manzanas la cual también salió por primera vez al mercado allá en España aproximadamente esto en 2018 aquí cabe mencionar que Heineken, esta empresa de los Países Bajos ya tenía en el mercado mexicano otra sidra o cider como le llaman en inglés que se llama Strongbow y que en el mercado nacional ha estado avanzando a doble dígito el mercado de las sidras mientras que a nivel global está creciendo un 6% esto a tasa anual y es por eso que hacía mucha lógica traer otro producto para este segmento para Heineken y también hay que decir que ladrón de manzanas contiene 4.5% de grados de alcohol y está en dos presentaciones, una de lata así como otra de botella mi cuenta de Twitter e Instagram es arroba en bajos de perales y en Facebook y YouTube me pueden encontrar con mi nombre